Las temáticas vinculadas fundamentalmente a los problemas sociales y problemas sociales que no son aislados de un contexto sino que son justamente producto de procesos socio-históricos. Entonces en este sentido, de esta manera de comprender los problemas sociales la problemática del hábitat es una de las que más nos interpelan los barrios donde nuestros alumnos hacen sus prácticas y sobre todo el hábitat de familias en condición de pobreza es la que a nosotros de alguna manera nos genera un desafío de poder pensar entre los diferentes actores de la ciudad cómo abordar esta problemática tan significativa y que en este último tiempo ha venido de alguna manera manifestándose a través de, vos sabés, de tomas de tierra, de ocupación de vivienda y demás, que está hablando por sí mismo del problema. Entonces lo que respeta al tema concreto de la vivienda también apostamos a que el apoyo que tenemos permanentemente los compañeros del MOI también retribuir de alguna forma que cuentan con nosotros para lo que sea, tanto el MOI como las organizaciones sociales de esta provincia. Y reivindicamos exactamente los mismos ejes que los compañeros uruguayos en política de hábitat, que de hecho política de hábitat implica una noción de integralidad que supera visiones techistas, reivindicamos los tres ejes, autogestión, ayuda mutua, propiedad colectiva, son los tres ejes estructurantes también de nuestro desarrollo. Gracias. 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 Gracias.